Señores, de Canal 13, Constanza Santa María, ¿fue usted quien notificó de la resolución al padre Fernando Caradima? ¿Y cuál fue la reacción de él, que hasta el momento ha negado todas las acusaciones? ¿Ha habido algún reconocimiento por parte de él? Yo recibí el día 16 de diciembre la comunicación de la Nunciatura y de inmediato, el día siguiente, tomé contacto con el padre, y lo fui a visitar donde él estaba en ese momento y le entregué el decreto de la congregación para la doctrina de la fe. Era mi obligación hacerlo y lo hice de inmediato. Le comuniqué también al padre que de acuerdo al Código de Derecho Canónico él tenía 60 días hábiles, como dice el mismo decreto, para presentar un recurso a esta decisión, cosa que está haciendo. Pero, digamos, la reacción del padre fue una reacción de mucha sorpresa, por supuesto, frente a esto, y de meditación muy profunda. Él iba a leer con calma todo el decreto, que no es solamente el decreto, esto es la conclusión, el decreto es muy largo y es, digamos, de autoridad de la Santa Sede, y por consiguiente destinado también a la persona, que iba a meditar cuidadosamente eso, y él emprendió la tarea de preparar su defensa ante la Santa Sede. Pero sin reconocimiento a su parte, no le reconoció ni... Él se considera, él se considera inocente y de internis non judicat eglésia. O sea, la iglesia juzga hechos externos, no tiene derecho a juzgar la conciencia de la persona. Sí, monseñor, buenos días. Viviana Martínez, Televisión Nacional, Canal 24 Horas. En el punto 5 se lee que no está excluida la dimisión del Estado clerical en caso de que no se cumpla con lo que sea dispuesto, que básicamente es una vía de retiro y de adoración. La palabra simple para la gente que está en la casa, ¿significa que si no se cumple, ¿él dejaría de ser sacerdote, dejaría de pertenecer, también los fórticos a la iglesia? A ver, lo que establece ese punto... Lo que establece ese punto 5 es, digamos, una prevención, en el fondo. Yo estoy convencido que tanto el Padre como los miembros de la sociedad sacerdotal que lo acompañan son personas fieles a Jesucristo y a la iglesia y van a cumplir sin duda alguna lo que está establecido. Sin embargo, la Santa Sede pone esta advertencia. En caso de que no se cumpliera esto, también está la posibilidad de que pueda perder el Estado sacerdotal. Monseñor, ¿qué es lo que pasa con los obispos, por ejemplo, que han apoyado a la Fuerza de los Garadíos, por ejemplo, Monseñor Arteaga, o los otros sacerdotes que se han mantenido fieles a él? ¿Cuál es la posición de la iglesia chilena, la iglesia de Santiago, respecto a esta situación? Yo no juzgo las intenciones de mis hermanos obispos. Estoy convencido que están actuando con rectitud de conciencia y, por consiguiente, la iglesia que le ha hecho conocer este decreto, ciertamente encontrará en ellos también la adhesión y la obediencia que corresponde. Monseñor, ¿cuál es su relación sobre las diferencias, digamos, sobre esta resolución respecto de lo que se está realizando en las justicias chilenas? Son dos dimensiones totalmente diversas. Yo, con anterioridad, he podido declarar que una cosa es el juicio civil y otra cosa es el juicio canónico de la iglesia. Y en esa oportunidad he dicho que hay materia que en el juicio civil no constituye delito y, sin embargo, sí lo constituye en la justicia de la iglesia. Y en este caso se trata de un juicio de la iglesia, un decreto emanado por la iglesia, de acuerdo a la legislación propia de la iglesia. Monseñor, teniendo en cuenta estas medidas que usted acaba de anunciar, en cuanto a la investigación penal, ¿se debería reabrir el caso? A nivel civil, no me corresponde a mí decidir eso. Monseñor, ¿cuál es la posición de la iglesia respecto de las víctimas hoy? Con respecto a las víctimas, creo que las indicaciones que nos ha dado el Papa Benedicto XVI son sumamente claras. El Papa Benedicto XVI se ha encontrado con las víctimas y nos ha dicho que la primera preocupación de la iglesia tiene que ser en relación a las víctimas. Yo, apenas asumido como arzobispo de Santiago, he buscado encontrarme con las víctimas. Los he invitado a mi domicilio. Lastimosamente, varios de ellos estaban fuera del país, pero pude reunirme con uno de ellos, dialogar con tranquilidad con él y al mismo tiempo manifestarle que yo cumpliría al pie de la letra la norma que la Santa Sede emitiera buscando justamente que la verdad y la justicia brillara también en todo. Monseñor, en el punto uno de la resolución dice... Quería preguntarle lo siguiente, Monseñor. Nosotros tenemos constancia de que... ¿Cuándo fue prohibido al Padre Karadima reunirse con menores o con gente, jóvenes? ¿Desde cuándo fue prohibido esto? Porque hasta hace pocos días atrás a Cibre le consta que han ido menores a visitarlo. ¿Quién va a controlar esto? Y otra cosa es, ¿se va a poner a disposición de la justicia civil el proceso canónico? Contesto lo último, absolutamente no, porque son dos cosas totalmente diferentes. le corresponderá al juicio civil, que si es que se vuelve a emprender, buscar y encontrar las motivaciones de una posible absolución o de una posible conducta. ¿Y si se los pide, Monseñor, Monseñor? En el número uno de la resolución. Pero, bueno, quiero terminar la cosa. Lo que establece el decreto es que el Padre no podrá reunirse con quienes, con miembros de su parroquia. No podrá reunirse con sacerdotes de la unión sacerdotal y con personas que él haya dirigido espiritualmente o se hayan dirigido espiritualmente por ahí. No quiere decir que el Padre esté en una cárcel y que no tenga posibilidad de juntarse con otras personas. Ahora, el párroco de la Iglesia del Bosque, en la actualidad, yo lo he confirmado, toda la noche va... He leído, he leído súper. He leído muy bien, súper, querida. Lo he leído ayer y he visto lo que ustedes han investigado. Yo le puedo decir en ese caso que en la situación del Padre Párroco del Bosque, yo mismo, confortado con una autorización dada por la Santa Sede, he permitido que cumpliera un gesto humanitario. Los derechos humanos son, digamos, derechos también de las personas que están juzgadas y que están en la cárcel. Y por consiguiente, por situación humanitaria, yo he concedido ese permiso. La última... Señores, la parte 1 de la resolución dice que se ha declarado culpable de los delitos mencionados y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. ¿Significa que hay otras víctimas además de las que han realizado las denuncias? Si usted me pregunta a mí sobre antecedentes, yo le puedo decir que no tengo ningún antecedente, pero precedentemente justamente el decreto dice que en base a indicaciones que han llegado a la Santa Sede desde el arzobispo de Santiago, desde el procurador de justicia y desde otra parte, le han llegado otras noticias también. Monseñor, si la justicia le pide los antecedentes, expresamente... Monseñor, también se habla de la revisión económica de la parroquia. ¿Eso ya se inició, se va a iniciar? ¿Cómo se va a desarrollar? Ustedes saben que ya el arzobispo de Santiago hizo una auditoría. La Santa Sede piensa que es oportuno que eso se profundice. Monseñor, solo me queda una duda. Si la justicia le pide los antecedentes, ¿usted se los va a poner a disposición? ¿Cómo? Si la justicia le pide expresamente los antecedentes, ¿usted se los va a poner a disposición? No, porque no corresponde. Ya, muchas gracias. Gracias.